¡Hola amigos! Espero que estén de maravilla. Hoy haremos un lindo y bonito unicornio. Utilizaremos foamy moldeable de varios colores, pero recuerda que si tú no quieres gastar, solamente compras blanco y con colorantes los puedes pintar de todos los colores que tú quieras. También utilizaremos un palito de naranjo o de madera y si tienes de estos moldes que son como para cortar masa, servirían muy bien y si no, no te preocupes. Tomaremos un pedacito de foamy moldeable blanco y haremos un circulito y lo vamos a aplastar ligeramente, ligeramente. Después tomamos otro pedazo de foamy y va a ser del doble del tamaño de nuestro primer circulito, pero vamos a hacer un triángulo más o menos así, no tiene que ser picudo ni perfecto. Y pegamos la cabecita al cuerpecito. Después tomaremos otras dos bolitas más chiquitas que la cabeza y vamos a hacer dos conitos, uno con cada uno, de grueso a delgadito, porque esto van a ser sus patitas. Lo padre del foamy moldeable es que cuando los unes no necesitas resistol y se unen súper padre y no se despegan ni nada por el estilo, pero si no pegas la pieza en el lugar correcto a la hora de despegar pues se va a llevar un pedazo de la otra parte y eso no está tan padre. Después tomaremos otras dos bolitas más chiquitas que las de las patitas para hacer las manos, igual como si fueran un conito y las pegamos aquí en medio. Para hacer sus orejitas agarramos otro poquito de foamy, muy poquito, y vamos a hacer unos triangulitos en cada bolita y las vamos a pegar en sus orejas. Y con foamy moldeable rosa vamos a hacer otro mini, mini triangulito y se lo vamos a pegar y lo vamos a como apretar un poquito ya que se puede resbalar o expandir hacia los lados y eso está padre. Ya que tenemos esto, utilizaremos el palito de naranjo o de dientes para hacer unos hoyitos para sus ojitos y otros hoyitos para su nariz. Y para las patitas yo hice una bolita, la aplasté perfectamente bien y se la puse en sus cuatro patitas para que se viera más coqueto, tú puedes utilizar el color que quieras. Yo hice un rosa más clarito para sus chapitas y hice una mini bolita que aplasté perfectamente con los dedos, igual que con lo que le pusimos en sus patitas, para que fueran sus mejillas y se viera así como sonrojado el asunto y se viera todavía un poquito como más kawaii. Después con unas mini bolitas de foamy negro se las pondremos en ese hoyito que hicimos con el palillo de naranjo o de dientes y después le vamos a poner otra microscópica bolita en sus ojos para que se vea coquetón. Ahora con foamy de diferentes colores vamos a hacer tiritas y vamos a ir pegando una tirita con otra de cada color porque de aquí vamos a sacar su colita esponjosita. Ahora la hacemos como rollito y vamos haciendo esto, girar, 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 girar y al final lo voy a estirar y le voy a quitar un pedazo porque está muy larga. Y se la vamos a pegar en la parte de atrás para que se vea su colita bien bonita, bien coqueta. Y listo, ya casi terminamos. Después haremos otras tiritas pero mucho más delgaditas para que sean su cabello. Ya que están pegaditas las vamos a colocar aquí, las pasamos por atrás y yo le di todavía como que otro girecito para que tapara bien su cabecita. Lo aplaste bien y esto se pega perfectamente ya que está fresco este foamy. Y ahora vamos a hacer su cuernito con dos colores, bueno yo lo voy a hacer de dos colores, si te fijas es como un cono de grueso a delgadito y vamos girando, girando, girando y con unas tijeras cortamos como en diagonal. Y simplemente lo colocamos en su frentecita y se pega de volada y queda súper bonito y ya parece un unicornio. Después tomamos una bolita grande del color que tú quieras y hacemos como que una tortillita ya que va a ser la base. Si tienes cortadores puedes usarlo, si no lo tienes simplemente lo dejas así. Yo aquí voy a quitar el exceso, lo voy a sacar y voy a perfeccionar los bordes con mis dedos ya que luego queda medio chistosillo. Y ahora sí ponemos a Don Unicornio para que se siente y después vamos a hacer una tirita del color que tú quieras, muy chiquita, la vamos a aplastar así con nuestros dedos y la vamos a enrollar ya que esto va a ser una rosa. Ya que terminamos de enrollar la vamos a colocar en el lugar que queramos. Yo puse una aquí, después hice otra rosa de otro colorcito. Y la puse junto a la anterior y luego agregué otra para que se viera bonita. Y después puse una tirita más alrededor de la base para que tuviera un toque como más colorido y con el palito de naranjo fui haciendo estos como surquitos para que pareciera una galleta o algo como más delicioso, más bonito. Y antes de hacer este unicornio que me gustó mucho hice otras pruebas que de hecho iban a ser el unicornio del video pero como no me gustaron pues yo dije hasta que salga bonito. Y aquí están los otros dos unicornios que hice que no me gustaron mucho pero hay que practicar y persistir para que las cosas salgan muy muy bonitas. Así que no te desesperes y a la primera no te queden. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, suscríbete. Hasta la próxima.